Está cansada de las grillas que se le ofrecen a través de redes sociales a su novio, el argentino. De hecho, publiqué una foto la vez pasada en el Instagram, una mujercita que le mandó fotos sin ropa a mi novio. La publiqué, la publiqué en el Instagram. La verdad es que no sé con qué intención lo hizo, si con que yo le reclame para subir seguidores o no, no me importa. El día que quieran decirle algo a mi novio, vengan y díganselo de frente para que se encuentren conmigo a ver cómo les va. A pesar de varios pronósticos negativos, su amor ha prevalecido. Sí, las personas que nos conocen, los allegados a cada uno de nosotros, como que decían no les damos ni un nada, no les damos nada, ni un mes ni nada. Pero aunque las cosas son duras de verdad, tratamos de ir día a día construyendo un futuro para los dos. Tú sabes que las relaciones que son públicas son más difíciles y la mayoría de las relaciones que son así, lastimosamente terminan al poco tiempo.